¡Hola! ¡Otra vez! ¡Ahora no me importa! ¡Ahora estoy en una cueva de sillas! ¡Ahora ya el niño de la camiseta no había preparado otra! ¡Pero aún no estoy en ella! ¡Que la cámara no se ve! ¡Ahí está! ¡Ahora estoy bien! ¡Ahora no me importa! ¡Ya no quiero hablar! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que no me importa! ¡Ahora! ¡Que te soy yo!